Quien también va a tener una nueva función por primera vez siendo concejal electo por San Antonio en nuestro invitado de esta noche, el profesor de Estado en Matemáticas, Maximiliano Miranda, concejal electo por San Antonio del Partido Comunista. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel, y te agradezco esta invitación y un saludo a todos los espectadores del Canal 2. ¿Cómo enfrenta este proceso que viene a partir del próximo jueves? Muy tranquilo. Hay un nuevo periodo, ¿cierto? Y la intención siempre, obviamente, de responder a las expectativas que la comunidad ha depositado en este candidato. Y, por tanto, yo creo que con la esperanza, ¿cierto?, de que se puedan ver en estos cuatro años cambios radicales dentro de lo que significa el trabajo comunal, que en el fondo es lo que aspira la población. A ver, tú dentro de las primeras mayorías, destrona, ocupa la palabra, entre comillas, por el sistema medio nefasto que tenemos, a Pedro Piña, uno de los concejales quizás más antiguos de San Antonio, y un hombre bastante respetado. Pero la gente dice, no, queremos un cambio. Y privilegia a Maximiliano Miranda con una alta votación, pese a que había tenido ya por lo menos dos o tres elecciones antes. ¿Qué significa ese respaldo de la gente, Maximiliano? Yo creo que la satisfacción a la labor de uno como profesor, como dirigente de una institución como la del Colegio de Profesores, como un referente social. Y en lo particular, no me siento parte de haber destronado a mi compañero de vista, en este caso, Pedro Piña, que tiene una alta reputación como profesional también y comprometido con los procesos sociales que se han dado dentro de la provincia, inclusive muy respetables en tiempos complejos respecto al tema de derechos humanos. sino que, lamentablemente, los votos no nos alcanzaron para elegir dos, que era la gran aspiración. Y yo creo que el aporte que él hizo a su trabajo como concejal en estos periodos aquí en la Comuna de San Antonio, yo creo que se van a ver procesados en el tiempo. Por tanto, yo al menos me quedo tranquilo y satisfecho. Y no destronado porque al final de cuentas hicimos una campaña muy amigable, muy colectiva entre ambos. Y hoy día me tocó a mí ser un poco más favorecido respecto de él, con unos votos más, que me permite estar hoy día en el Consejo Municipal para los cuatro años que se vienen. ¿Algún sello que nos diga, este es Maximiliano Miranda, o así lo vamos a identificar, o esta es obra de Maximiliano Miranda? Alguna ley en particular. No, yo creo que la gente como te conoce, te da cuenta, siempre de cara con la gente, en la asamblea, en la discusión, teniendo siempre el máximo de disposición para ellos en cuanto a los problemas que les puedan quejar y que uno en rigor se podría transformar en un tampolín o en una herramienta instrumental, ¿cierto?, para servir obviamente a la comunidad. Por tanto, sello, no me gusta ese calificativo, que es la evaluación del trabajo y el sello, yo aspiro a que la comunidad lo coloque cuando terminemos los cuatro años. Fui uno flojo, el sello mío será por flojo. Bueno, ¿concuerdan que este no es un consejo fácil para el alcalde Omar Vera? Lo planteo desde el punto de vista porque son ocho concejales, hay un número mayor obviamente al que venía haciendo desde antes, y además está instalado esto de que no todos están en favor del alcalde puntualmente. Yo espero que no sea ni un consejo ni difícil ni fácil. Yo creo que la invitación es que la primera autoridad comunal, que en el fondo es quien determina y quien hace, tenga la capacidad, ¿cierto?, de colocar los elementos de juicio al Consejo Municipal para que se puedan discutir efectivamente en forma colectiva y muy democrática, palabra muy utilizada siempre cuando participamos de procesos eleccionarios, de tal modo que el Consejo en conjunto, en colectivo, ¿cierto?, tome las decisiones que puedan ser trascendentales para el beneficio de nuestra población. Por tanto, aspiro a eso, que ojalá sea un consejo donde se le pueda proveer la información necesaria para que obviamente se puedan discutir, plantear, ¿cierto?, analizar si es necesario llevarlo a lo mejor a alguna instancia de discusión en las bases para que finalmente esa decisión que se va a tomar sea la más saludable y que obviamente repercuta en beneficio hacia nuestra población. ¿Comisión de Educación? Comisión de Educación, espero, ¿cierto?, tuvimos una conversación previa el fin de semana pasado, el viernes creo, y espero que eso se ratifique el día 6 a las 11 de la mañana. ¿Qué significa eso, Maximiliano, en la práctica? ¿Va a estar metido en la situación de las escuelas municipales? Un tema que además le apasiona mucho. Sí, por supuesto. Yo espero tener una buena relación primero con el DAEM, en el sentido de lo que significa las funciones que me corresponde desempeñar como encargado de la Comisión de Educación. No tengo ningún problema en relacionarme con mis colegas, porque además de eso soy, como lo indicaba, el profesor de la ciudad, el profesor de los profesores y con ellos siempre he tenido una muy buena y honesta relación. Por tanto, espero que el trabajo colectivo entre el DAEM, este concejal, el equipo de profesores para auxiliares y personal que elabora al interior de las instituciones, nos permite hacer un trabajo colectivo, tal modo que efectivamente, como se dice siempre y que en la práctica no se ve reacestado en la realidad, la educación pública que se da a través de la educación municipal, efectivamente mejora la provincia de San Antonio y en particular en nuestra comuna, para que obviamente nuestros niños mañana o pasado puedan mejorar su calidad de vida a través de esta instancia que es la educación. Profesor, le queremos agradecer la gentileza de Estado esta noche con nosotros, vamos a estar pendientes, lo que conversemos ahora es teoría todavía hasta que no asuma, o un teorema como usted quiera que le diga. Teorema, esperemos que eso como teorema sea demostrable en el tiempo, ¿cierto? Y obviamente la mejor manera de probar es las cosas en el carril. Así que te agradezco la invitación y nos quedaremos a la expectativa del día jueves para ver si se ratifica esta Comisión de Educación y otras que ya más o menos se han instalado. Desearle la mejor de las suertes más posibilidades a ustedes como concejales, le va bien a San Antonio, así que ojalá que le vaya muy bien en estos cuatro años de aquí en adelante. Te lo agradezco. Gracias por acompañarnos. El productor Massimiliano Miranda, concejal electo por San Antonio, va a asumir el próximo día 6 de diciembre, ya lo he dicho, quiere estar en la Comisión de Educación, va a estar observando de cerca la labor de las escuelas municipales de nuestra zona. Una pausa. Una pausa.